Muy buenas tardes, bienvenidos a Alme Esencial Tarot. Mi nombre es Adriana. Hoy estamos con otra de nuestras velas prearmadas y lo que vamos a hacer es trabajar la limpieza del hogar, la limpieza de la casa, la armonización. Cuando nosotros estamos con nuestra pareja de una manera un poquito complicada, tal vez está tirante la situación, no sabemos el por qué. Bueno, lo que vamos a hacer es limpiar las energías desde el lado del amor, desde el lado del cariño, desde el lado del poder avanzar, ¿sí? Todo lo que incluya para nosotros progresa, ¿sí? Mejorar la comunicación, mejorar la armonía, mejorar el diálogo, un poquito de todo. ¿Qué vamos a estar haciendo? En este caso, esta es otra de nuestras velas prearmadas, ¿sí? Esta es muy sencilla. Esto es en color rosa porque trabajamos desde el amor familiar, la unión, la armonía. No vamos a trabajarlo en rojo porque eso es más para la pasión, el deseo y otras cosas. Por eso siempre hay que diferenciar bien el color de las velas para ver lo que significan cada una, ¿ok? En este caso que estamos trabajando en lo que es la unión familiar y la limpieza del hogar, vamos a estar trabajando con una vela casa y una vela soluna, ¿sí? Lo que hacemos es tener estas dos velitas y lo que vamos a trabajar es primero la energía de nuestras parejas. ¿Cómo? Vamos a tener esencia de Ben Shui. ¿Por qué? Porque el Ben Shui ayuda a limpiar las malas energías, a mejorar la comunicación, a sacar todo lo que sea pesado, lo que nos limite, ¿sí? Bueno, nos vamos a poner en los deditos y lo primero que vamos a hacer es trabajar en nuestra vela soluna, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque es la complementación de la energía, es la unión de esa claridad del día, la oscuridad de la noche, lo emocional, ¿sí? Hay muchísimas otras de cada vela y muchas veces no sabemos, ¿sí? Prendemos una velita porque sí, pero está muy bueno entender lo que es la astrología, lo que significa cada cosa, ¿sí? Bueno, y después una vela casa, porque una vela casa pequeña, porque lo que vamos a hacer es una representación de donde vivimos y dormimos con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestro amor, con nuestros hijos y lo que necesitamos que mejore, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es limpiar energías hoy desde el lado del amor. Entonces, vestimos nuestras velas con Ben Shui. ¿Qué acto seguido? ¿Qué hacemos? No se tiene que pagar, no hace falta, simplemente lo vamos a rociar. ¿Por qué? Porque con lo poco que caiga y lo poco que quede, es suficiente, ¿sí? Ya que esto tiene polvito, miren, tiene polvito. Polvo de los siete colores, de los siete poderes, perdón. Es lo que nos ayuda a sahumar, que yo les enseñé, que hemos hecho un video, bueno, de los siete poderes. Entonces, con la ayuda del Ben Shui, es muy bueno. Perfecto, miren, ahí ya se vistieron nuestras velas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Encenderlas. Acá tenemos nuestro fósforo. Y vamos a primero prender la vela soluna. Van a tener que tener paciencia porque son velas grandes que van a dejar muchos restos. Pero siempre obsérvenlos, ¿sí? Siempre los cuidados que debemos tener en un lugar donde no toque madera, donde no se pueda expandir en caso de que se rompa el plato. Ustedes ya saben, siempre lo hablamos. Y después la vela a casa. Una vez que hacemos esto y que todo esto se consumió, bolsita rapidito y afuera a la calle. ¿Por qué? Porque sacamos toda esa energía negativa de terceras personas que nos hablan, de mal de nuestro compañero o que traen ese va y ven a nuestra casa. O sea, todo lo que sea energías negativas acabamos de cortar con esto y armonizar nuestra casa. Lo que podemos hacer después es baldear, si quieren acompañar la limpieza. Baldear. Ustedes ya saben los baños con el agua de arroz. También tienen el agüita de canchica, ¿sí? Pueden acompañar de muchas maneras esto. Como lo estamos haciendo para uno mismo, no hace falta poner los nombres porque representamos nuestra energía. Si es para otra persona, debajo el papelito, ¿sí? Espero que les haya gustado. Es súper fácil. Es otro de nuestros trabajos con violas prearmadas. Si les interesa, me mandan un mensajito. Pasamos el presupuesto. Está en promoción. Así que estoy a su disposición. Les mando un beso enorme y nos vemos muy, muy pronto.